La señora Presidenta de la Nación, doctora Cristina Fernández de Kirchner, concurrió hoy en forma programada a la Fundación Favaloro para completar los estudios de evaluación cardiovascular. En los servicios especializados se le realizó una prueba de movimiento oscilatorio corporal y un ecoestrés con ejercicio. Ambos estudios tuvieron resultados normales. Los firman el doctor Ramiro Sánchez, jefe de la Unidad Metabólica y el doctor Gerardo Bozovich, director médico de la Fundación Favaloro. Buenos días.